A cantar este canto dice Es Jesucristo es la fuente Yo sé que lo sabe, lo va a decir Donde se la... Dale un poco más de volumen a su voz y le dice Toda mi alma Ahora escuche esto Él ha borrado mis pecados Lo ha sepultado Como la muerte ¿Qué tal si cierra un momento sus ojos conmigo Y medita la letra de esta alabanza Que yo sé que va a bendecir su vida Solo meditemos la letra de la alabanza Y concentrémonos un momento con el Señor Oh Señor Digno eres de ser alabado Señor Aleluya Vamos iglesia cantando Es Jesucristo es la fuente ¿Dónde se lava ¿Dónde se lava Toda mi alma Él ha borrado mis pecados? Él ha borrado mis pecados Lo ha sepultado Como la muerte Como la muerte Como la muerte Ya tengo vida comprada Por eso dijo Glorificándole Glorificándole Ahora el coro diciendo Oh Por siempre Él vive Su voz 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 Defensa Su voz Su voz Su voz Y si él vive De mole, honra y gloria ścią Él es digno y usted El alabanza del destino de ser alabado Es Jesucristo es la fuente Donde se lava Todavía al mar Me la borraron mis pecados La sepulitaron Como la muerte Ya tengo vida a comprarle Por eso digo Glorificable Por siempre él vive Su mundo llama Para salvarnos Por siempre él vive Su mundo llama Para salvarnos Y tú eres digno de alabanza Oh, te adoramos Si adoramos Si adoramos mi Señor Amén ¿Qué tal si se pone un momento de pie? Póngase de pie un momento ¿Qué tal si le dice al Señor? Señor, Señor, aquí está mi vida ¿Qué tal si cierra sus ojos Si le dice al Señor? Señor, aquí estoy, papá He venido para adorarte, Señor Vamos Vamos, cierra sus ojos Levante su mano Y dígale, Señor Gracias por mi vida Gracias, Señor Por mi vida Si tienes a tu familia ¿Qué tal si le dices? Gracias, Señor Por la vida de mi familia Si tienes a tu familia completa Dale gracias al Señor Muchos hicieron sus planes Para esta semana Pero ya no pudieron hacerlo Tú que tienes el privilegio De estar en este lugar Solo dile a papá Gracias Gracias, Jesús A veces no tenemos palabras Como expresarnos hacia papá Pero solo dile Señor Gracias Señor, gracias por mi vida Por la vida de mi familia Por la salud que tú nos brindas Vamos, iglesia Vamos, iglesia Abre tu boca Abre tu boca Comienza a adorar al Señor Comienza a hablar a papá Que dice que cuando papá está en su casa Él atiende a sus hijos No te sientas solo No te sientas solo No te sientas sola Recuerda que en ese momento Más difícil de tu vida El único que se quedó fue papá El único que se quedó fue mi Dios Si Él te ha librado de una enfermedad Dale gracias Si Él te ha librado de un accidente Dale gracias Oh, aquí está su presencia Vamos, iglesia Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Chávez un chírele al Espíritu Santo Incubural 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 Aquí está Él es el que te está tocando en esta noche Él es el que te está mirizando en esta noche Vamos, dale libertad Dale libertad Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Él te llena Él te llena Eso, eso, eso Solo recuerda desde donde Dios te ha sacado Solo recuerda desde donde Dios te ha llamado Te alabaré Mi salvador Porque en el estilo de adoración ¿Qué tal si lo dices conmigo? Te alabaré Vamos, dígalo A mi salvador Porque eres digno De adoración Oh, 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 oh Eso, eso, anábalo, anábalo Sí settings Vamos iglesia, vamos iglesia, alábalo, alábalo, alábalo Concéntrate, concéntrate, concéntrate Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Dígalo, mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Y alabanza de adoración Y alabanza de adoración O a mi salvador O a mi queresino De adoración Solo dile a papá Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname Señor Y alabanza de adoración Yo quiero salir de este lugar Y alabanza de adoración Y alabanza de adoración Y alabanza de adoración Una alabanza de adoración Una alabanza de adoración Y alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Con este cálculo te quiero decir que yo te amo Una alabanza de adoración es lo que canto para ti Señor Te alabaré Mi salvador, conmigo eres digno de adoración Te alabaré Mi salvador, conmigo eres digno de adoración Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Señor Envía tu poder, esto diga, 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 diga Envía tu poder, envía tu poder Queremos más poder, queremos más poder Queremos más poder, queremos más poder Lámpara es, a mis pies tu palabra Lámpara es, a mis pies tu palabra Abrirá, ilumbrará, a mi camino Mi mujer Jesús Irá contigo, adoración Que quiera Que quiera que dijera, que tu hueles con él Y mi mujer Jesús Irá contigo, aunque se quiera Tú eres sobre mí En las luchas y en las pruebas No te alejaré Eso, eso, como, 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 tinta En las luchas y en las pruebas Yo te seguiré, yo te seguiré Yo te seguiré, maestro Hablame, maestro ¡Ay, linda! ¡Pero qué felicidad! ¡El Evangelio! ¡Eso, eso! ¡Decláralo, decláralo! ¡El Evangelio! ¡Sibalaquicudimal! ¡Rusirigatar! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Chavís, chavís, chavís, chavís! ¡Uy, chavís! ¡Espíritu Santo! ¡Sánave, sánave! ¡Eso, reclárate libre! ¡Espíritu Santo! ¡Y ven a mí, ven a mí! ¡Ay, ven a mí, ven a mí! ¡Ven a mí, ven a mí! ¡Espíritu Santo! 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 ¡Sáname con tu poder, sáname con tu poder, sáname con tu poder! ¡Ay, te toca, te toca! ¡Sáname con tu poder, sáname con tu poder, sáname con tu poder, 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 del Espíritu Santo! ¡Poder y poder, el Espíritu Santo, poder y poder, el Espíritu Santo! ¡Si Cristo vive, haz un hombre de gloria! ¡Si Cristo sana, haz un hombre de gloria! ¡Si Cristo vive, haz un hombre de gloria! ¡Si Cristo sana, haz un hombre de gloria! ¡A su nombre de gloria! ¡A su nombre de gloria! ¡A su nombre de gloria! ¡Eso! ¡Así, así, así se alaba Dios! ¡Así, así, así se alaba Dios! ¡Así, así, así, así se alaba Dios! ¡Y gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo! ¡Y gloria al Padre, y gloria al Hijo! ¡Y gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo! ¡Acá, alegría al Hijo, y gloria al Hijo! ¡Él está aquí, él está aquí, ¡Él está aquí, él está aquí... ¡Él está aquí, él está aquí, ¡Él está aquí, está aquí! Allá está, allá está, allá está Subérigate en su presencia Subérigate, subérigate, subérigate Allá está en su gloria Allá está en su gloria Llénate, llénate, llénate Poder de Dios, poder de Dios La gloria de Dios está aquí La gloria de Dios está aquí Eso, alábalo, alábalo, alábalo Allá está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Ay, de Hiela! Dale libertad, dale libertad, dale libertad, dale libertad ¡Eso, dale libertad, dale libertad, dale libertad! Él quiere ministrar y te Él quiere consolarte Dale libertad, dale libertad, dale libertad, dale libertad, dale libertad la su presencia que lléna, que lléna, que lléna da ay, 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 ay ay, ay ay, ay ay, ay 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 lléano con su gloria lléano de su gloria lléano de su gloria lléano de su gloria Más de suculés Platica un momento con él Platica un momento con él Eso, eso, más, más, más Hoy Ahí está el poder de Dios Solo dile al Señor, Señor, lléname Tú que ya no sientes de su presencia Dile al Señor, quiero sentirte Quiero sentirte En su iglesia recibe, recibe, recibe de su presencia Recibe de su presencia Aprovecha tu tiempo que estoy